¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy os quiero presentar la que es, para mí, la mejor aplicación y el mejor método para aprenderse los verbos irregulares en inglés. Es muy práctica, amena, y correrá en cualquier smartphone Android, aunque sea un poco antiguo. En la descripción del vídeo dejaré el enlace que os llevará al sitio de la aplicación en la Play Store para que la descargéis. Como podéis observar la aplicación contiene una lista de lo más completa que he podido encontrar, y además si pulsáis sobre cualquier altavoz se escuchará cómo se pronuncia la palabra que tiene a la derecha. Una pronunciación, por cierto, muy buena. Tiene un buscador arriba para poder localizar los verbos mejor. También viene por defecto una lista con los verbos más usados, y además podréis crear listas personalizadas con los verbos que más os convenga estudiar o los que más os cueste trabajo por citar algunos ejemplos. Me callo un poco para que observéis. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.